Estamos en línea con Marcelo Boeri, titular de Taxistas Unidos, porque la Corte considera que la actividad de Uber no es ilegal. Boeri, nos escucha usted. Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Bueno, ¿cuál es su opinión sobre la decisión de la Corte Suprema? La decisión de la Corte Suprema, primero tengo que aclarar algo que no puedo omitir, que es que estoy viendo que hay un error de interpretación grosero en todos los medios de comunicación, porque me encuentro con banners como diciendo el fallo considera a Uber legal cuando la realidad difiere años luz de esto. Nada tiene que ver el fallo de la Suprema Corte con la ilegalidad de Uber. Hace alusión a una causa que inician los sindicatos, la Mesa de Unidas, un conjunto de sindicatos y asociaciones en junio del 2016, en los cuales los imputaba por el delito de evasión, perdón, de asociación ilícita e intorpecimiento de tránsito en la vía pública, ¿verdad? Son dos causas penales, por consecuencia los fueros son penales. Lo que hace este fallo en primera instancia fue el juez Zelaya, el que dijo, señores, esto no es una actividad ilícita porque el transporte de personas, omitiendo si es legal o si cuentan con los permisos técnicos o no, la actividad comercial en sí me refiero, el transporte de personas no está tipificado como un delito, o el transporte ilegal de personas. Entonces, como no es un delito, no es ilícito, pero en consecuencia yo no pude imputar a estas personas por asociación ilícita, porque el ilícito no existe en el Código Penal, por lo menos ese que ellos intentaron manifestar. Entonces, ¿qué significa esto? Esto después fue apelado, no fue apelado tanto por el tema de la asociación ilícita, sino porque por el torpecimiento de tránsito en la vía pública, no más por ese lado. Pero fue apelado por la Mesa de Unidas, la apelación también, en segunda instancia, ratificaron lo que se dijo en la primera, y la Suprema Corte de Justicia, hoy ya en estancia definitiva, hace firme el primer fallo del juez Zelaya. ¿Qué quiere decir? Que al conductor de Ugar no se le puede imputar un castigo penal, porque lo que realiza no es un ilícito, pero es una contravención. Nada tiene que ver la legalidad de Ugar... ¿Por qué una contravención, Boerí? Porque lo dice el Código Contravencional. Cuando uno sufruita el espacio público sin la habilitación correspondiente, está violando el artículo 77 del Código Contravencional. En consecuencia, por esos artículos, el 77 y el 86, son dos. Por esos artículos, son las imputaciones que lleva adelante el doctor Martín Alapadú. Le está imputando esos artículos, de ahí viene la clausura, y a partir de la clausura, la violación reiterada de esa clausura por parte de la empresa ilegal. Y aparte, en base a esta actividad no registrada, a una actividad comercial no registrada, también está llevando adelante la JIP, perdón, no, el fiscal de la ciudad de Alapadú, un juicio por evasión fiscal agravada por el no pago de ingresos brutos. Y en tercera instancia, también hay un juicio pendiente, o una intimación judicial que hicimos nosotros, pero en este caso a la FIP, a la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque si la ciudad ha demostrado que la empresa evade ingresos brutos, esto quiere decir que esa actividad comercial no registrada, también evade IVA y ganancias, que son impuestos federales. Y nosotros no entendemos cómo la FIP, que es tan contundente a la hora de perseguir pequeños evasores, como la gente que se va al mundial, anda cruzando datos, o bueno, ese tipo de cosas, no ha actuado con una empresa que ha valido millones y millones de pesos a lo largo de los años.